Bien, todos bienvenidos a las nuevas aventuras de Noob Noob, la verdad soy yo, Noob, el Gamer Solo estoy aquí porque The Gamer sigue con la caja Y bueno, ya no lo soporto más y me están abusando de mí Así que decidí buscar este canal llamado Leo Abstonico Que creo que lo saquearon hace unos días Pero bueno, no sé, estoy confundido y no sé por qué estoy haciendo esto Pero creo que está bien para todos Bueno, suscríbanse a mi canal Yo, el Gamer Y bueno, creo que eso sería todo porque no creo que este tipo le guste que esté su canal como si fuera otra vez hackeado Bye Y con antes, con la como se llama Así, con el otro que todos recuerdan Bye Hacer este video a mí mucho, me sé cómo era ¿Qué haces en mi canal? Oh, Leo Oh, lo siento, yo no quería meterme en tus asuntos Solo quería devolverles que yo sigo vivo Pero por culpa de The Day Gamer me está abusando de mí Ah, sí, lo sé Lo sé Lo sé Viste tu canal Pero ¿Qué haces en mi canal? Hijo de pu... No digas crucería, Leo No digas crucería como es The Day Gamer No quiero terminar con él Hoy no siento mi inspiración desde que era niño ¿Qué se puede decir? Ah... 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 ¿Qué estás haciendo? No... ¿Qué haces con esa... Con esa mate? ¿Tú qué crees? ¡No! ¡No me hagan daño! ¡No! 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 ¿Te dolió? ¡Eres cruel! ¡En el interior eres monstruo sin corazón! ¡Hasta creo que eres peor que The Day Gamer en un futuro! Solo... Solo cállate o quieres que te cuchille con mi cuchillo ¡Psicópata!